RISTO Te voy a pillar Ven aquí Duerme, mi insulso ángel Crash, Crash, despierta hermano mayor Hay algo extraño en la bahía Ven a verlo Yo soy Aku Aku Mi deber es protegerte Para hacerme aparecer tienes que romper esas cajas Llámame tres veces Y te concederé poderes especiales Vamos, sígueme Crash Permanece a mi lado y haz lo que yo haga Por acá Es fácil Demasiado fácil Es verdad Las rubias se divierten más Estoy bien Los pinchos frenaron la calle ¿Qué? Sí, tú He estado haciendo esto Diez malditos años Una y otra vez Y estoy harto Ya no lo haré más Sorprendido de verme, Crash Soy como las pulgas Que siempre vuelven a ti He pasado tres años Solo en las desiertas y heladas extensiones antárticas Como te echaba de menos Así que he organizado una reunioncita para ti Como una fiesta de cumpleaños Pero al revés Y mira Están todos tus amigos Eres muy popular Vamos a empezar con los regalos Te presento A tu hermano gemelo Y tránsito ¡Megabandicoot! Ha estado magnífico Dr. Curtis Sí, idiota Iniciar ataque con proyectiles ¡Hora de comer! Bien, bien. Un cristal de energía. ¡Ah! ¡Atrás, debilucho! ¡Aparta la mirada o contraerás la locura del cristal! Lánzame hacia allí. Confía en mí. Somos colegas, ¿no? ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡No aguantaba más ahí dentro! Temblad, infelices, ante el increíble poder de los gemelos malvados. Sois adorables. Dejadme ver si tengo algunas delicias de chocolate para vosotros. ¿De chocolate? ¡Sí! Tenemos una noticia buena y otra mala. La mala es que vamos a destrozar tus queridas islas. Y la buena es que no estaréis para verlo. ¡Qué pesado! ¿Te gustan los juegos psicológicos? ¡Está bien, Chico Duro! ¡Juguemos a la psicología! ¡Ahora viene cuando huyes gritando! ¡Venga! ¡Corre! ¡Ya te pelearé, cerebroníaco! Tienes que ayudarme, Crash. Ya lo has oído. ¡Quieren destruir nuestro hogar! ¡Humillarte! ¡Esclavizarte! ¡Y robar mi cerebro! ¡Como envidio la sencilla vida de la tribu! Viviendo en armonía con la madre naturaleza, el noble cerdo, la humilde abeja. ¡Vamos, Keiji! ¡Vamos, Keiji! ¡Suscríbete! ¡Oh, Crash! El mercado es mañana y mis árboles Bumpa no crecerán porque mi huerto está plagado de gusanos hambrientos. Si acabas con esta plaga te daré este cristal de energía. Soy un científico malvado. ¿Qué esperabas? Esto no es un juego. Tengo que decir que lo habéis hecho fenomenal. ¡Fenomenal! Bueno, hemos estado visitando los lugares de interés de la Isla Locura. Bonitos parajes. Hay mucho que ver. Mucho que destruir. ¿Tenéis la aldea indígena, las cuevas de lava, los tótems? Sí. En la décima dimensión no tenemos nada tan bonito como los tótems. Con sus vivos colores, las complicadas tallas... Vamos, casi parece que estuvieran vivos. Exactamente como si estuvieran vivos. Ah, caramba. ¡Ay, carambanos! Bueno, lo habéis intentado. Pero nuestro dispositivo reversible, viceversa, está en funcionamiento. Extrayendo la bondad de esta dimensión y creando el peor de todos los mundos posibles. Disfrutamos con los desastres. ¡Hasta luego, perdedores! ¿Ya es hora de comer? ¿Décima dimensión? Sí, sí. Un magnífico plan surca los oscuros océanos de tu intelecto. ¡Al laboratorio! Aún no nos han derrotado. ¡El juego continúa! ¡Por aquí! Ante ti se yergue una catedral de genio diabólico. ¡Terrorífico! Pero en las manos equivocadas, esta guarida iceberg podría hacer mucho bien. Por supuesto, es lo yo tengo de llave. Observa. ¡Sígueme! Conozco otro camino. ¿Han rechazado el cheque? ¿Estás seguro? Bueno, los últimos años han sido algo flojos. La venganza de Cortex no ha funcionado tan bien como esperábamos y... ¿Pescado? ¡Suscríbete! ¡Libre! ¡Libre! ¡Otra vez! ¡Poderoso Uca Uca! ¿Quién me ha liberado de mi gélida tumba? ¡Es posible! ¡Grass y cortes! No sé si mataros... ¡Cuesaros! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Uca, uca, espera! Un mal incluso más poderoso que el tuyo amenaza con destruir este mundo. ¡No! ¡Eso es gozo mía! Estamos separadas, pero somos dos máscaras mágicas. Únete a mí y juntas acabaremos con esta plaga maligna. ¡Me gustan los desafíos! ¡Acepto! ¡Será divertido! Los hermanos Saku-Uca juntos de nuevo. ¡Ven por aquí! ¡Vamos, estúpido marsupial! Debemos prepararnos para... Seguro que es para ti. ¡Troco o trato! ¡Troco o trato! ¡Idiotas! ¿De verdad creíais que esos dos juguetitos podrían derrotarnos? ¡Somos señores de las dimensiones infinitas con poder sobre la misma realidad! ¡Y riquezas inimaginables! ¡Riquezas! ¿Riquezas? ¿Qué pasa con vosotros tanto mencionar las riquezas? ¿No se acuerda de nosotros, doctor? ¿Debería? ¡Arruinó nuestras vidas! ¡Y ahora nos gustaría devolverle el favor! ¿Ves? Por eso no le gustas a nadie. ¡Maldito seas, Crash Bandicoot! ¡Maldito sea en todos! ¡Volveremos! ¡Nuevo! Olvida que mencioné las riquezas. Dr. Cortex ¿Qué ha hecho? ¿Quiénes son esos seres malignos? He arruinado tantas vidas que no se puede esperar que recuerde todos los casos. Una cabeza tan grande para un cerebro tan pequeño. Si lo entregamos a los gemelos malvados, tal vez nos perdonen. ¡Pero me matarán! Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Rush, he sido como un padre para ti. Te he creado. Te he cuidado. He intentado destruirte. ¿Qué me dices? Con mi poderosa inteligencia y tu estupidez, seremos invencibles. Ven por aquí. ¡Al psicotron! Esto es el psicotron. Una puerta a las dimensiones infinitas. Más allá de nuestro universo, en algún lugar entre la novena y la undécima dimensión, se encuentra la misteriosa décima dimensión. Y allí debemos ir, para enfrentarnos a los gemelos malvados, robar las riquezas y restablecer el orden natural de las cosas. Y conmigo un salto. Necesitamos seis cristales de energía para dar el salto y tenemos... Cuatro. Vamos a ver. ¡No es suficiente! ¡Todo está perdido! A menos que... ¡Por aquí! ¡Allí! ¡En el mar! ¡Nuestra salvación flota sobre el mar! ¡Debemos alcanzar el acorazado de Enegin rápidamente! ¡Antes de que zarpe! ¿Pero cómo? ¡Piensa Cortex! ¡Piensa! ¡Cuidado! Intro profit ¡Quítaminas encima, ¡sus! ¡Sus! ¡Fuera de mi camino! Señor, perdone señora... Son delidad ¡Madre! Nunca me había sentido tan humillado Ningún tesoro será suficiente para compensar esto ¡Tesoro, eh! ¡Excelente! ¡Oh, qué rico! ¡Carne fresca para la cazuela! Las ratas abandonan el barco que se hunde Di dónde está el tesoro y... te dejaremos ir ¡Silencio! Parece que tendremos que hacerle hablar Librio, cámbiate Ven por aquí ¡Al psicodrome! ¡Eh, monstruo! ¡Suelta a mi hermano! ¡Mis cristales! Todo arruinado gracias a esta alegría Hay que arreglarlo y solo una persona puede ayudarme Mi sobrina, Nina Cortex ¿No es encantadora? Es obvio que he hecho un par de cambios Aquí y allí ¡Rápido! ¡A mi dirigible privado! Rumbo a la Academia del Mal de Madame Amberley ¡Ven por aquí! ¡Me encanta mi dirigible! ¡Es la mejor forma de volar! ¡Ven! ¡Eh! Así es como vuelan el rico y el feo ¡Oh, azafatámetra y otra bolsa de cascahuetes picantes! ¡Jejeje! 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 Como antiguo alumno, estoy al tanto de los muchos secretos que guarda la institución! ¡Estoy atascado! ¡El más malvado de los científicos del mundo! Atascado en una tubería ¿Podría ser peor? Acogedor, ¿verdad? Corre el rumor de que vosotros habéis puesto las manazas en un tesoro y yo quiero un trozo de ese pastel. No sé, ¿de qué estás hablando? No sé, ¿de qué estás hablando? No sé, ¿de qué estás hablando? Empezaré desde aquí. ¡Vuelve al dirigible! ¡Asegúrate de que las amarras están seguras! Duerme profundamente, Nina, y no temas a la noche, con sus largas garras que arañan y sus afilados dientes que muerden. No es necesario que te escondas bajo las mancas, ya que tu tío es el monstruo y está de tu lado. ¡Nina, mi adorable y joven sobrina! Vaya, vaya, estás creciendo mucho. Y te has vuelto muy astuta. Dame la mano, pequeña. Necesitan algunos ajustes. Echaré un vistazo. Bien, jovencita. Veamos qué has aprendido. ¡Mi dirigible! ¡Chinán, estamos perdidos! Le dije que lo atara algo seguro. ¡Rápido, Nina, o perderás el autobús! ¡Nos han encontrado! ¡Rápido, al dirigible! ¡Estás castigado! ¡Madame Amberley! Así que el llorica de Cortés ha crecido. Ya veo que has encontrado trabajo como peluquero. Soy un científico malvado. ¿Un científico? ¡Para mí siempre serás un gusano! ¡Aaah! 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 Espera. Creo. Ahora lo recuerdo cómo ocurrió. 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 ¡Víctor, Moritz! ¡A vuestra jaula! ¡Chicos malos! Tenía ocho años y era el estudiante más popular de la academia. ¡Ah, sí! ¡Me adoraba! Era mi primer experimento con el rayo Evolvo. La fase uno de mi plan para crear un ejército de superanimales. Los objetos de la prueba. Mis dos loros. Víctor y Moritz. Las únicas criaturas que no odiaba y que no quería comerme. El experimento iba según lo previsto. Cuando derrepiéramos. Los loros desaparecieron. Perdidos. En las dimensiones infinitas. Además, me quedé desconsolado. He echado mucho de menos a los gemelos. Y siempre he deseado volver a verlos. Pero cuidado con lo que deseas, joven. ¡Retrocede, abuelo! Hoy tu deseo se cumplirá. ¡Venga, mientras exploramos una nueva dimensión! Deberían haber sido dos nuevas dimensiones, pero no teníamos tiempo. Tu piel es tan suave. Y cálida. ¡Gras malvado! ¡No! ¡Ven por aquí! ¡Hija! ¡Ah! ¡Sobrina! Tenemos que hacer algo. ¡Piensa, Cortex! ¡Piensa! Ahí están. ¡Déjala ir! ¡Tómame en su lugar! ¡Ah! La fortaleza del mal de Víctor y Moritz. Sí, nos equivocamos y escondemos el pasado debajo de la alfombra. ¡Oh, vaya! ¡Casi lo olvido! ¡El tesoro! ¡Nuestro tesoro! ¡Sí! ¡Somos ricos! ¡Ese tesoro es propiedad robada! Es un poco tarde para tener conciencia, doctor. Personalmente no me importa, pero creo que él querría recuperar sus joyas. ¡Jajajaja! Bien, bien, bien. Granujillas, habéis estado muy ocupados desde la última vez que nos vimos. Ocupados buscando la forma de volver a reunirnos contigo. Tu fallido experimento envió a dos inocentes loros a la décima dimensión. Las graves condiciones reversorradioactivas de este lugar mejoraron nuestras habilidades y deformaron nuestras frágiles y débiles mentes. Ingredientes para una clásica receta del libro de cocina del villano malvado. Verás, papi, si se trata de capacidad científica malvada, hemos aprendido del mejor. Es verdad. ¡Bien! Y ahora sí acabó el recreo. Víctor, Moritz, a vuestra jaula. ¡Chicos malos! ¡No, no! ¿Qué estoy haciendo? No me someteré más. Así que quieres recuperar el tiempo perdido y jugar con tus mascotas, ¿eh? Pues así será. ¡Saldados de aquí! ¡Saldados de aquí! ¡Oh, chico! ¡Me encanta el pollo asado! ¡Vaya forma de terminar! Bueno, Crash, todos estos años he estado equivocado contigo. Tu creación fue un error y tu existencia ha sido un recordatorio constante de ese error. Pero he aprendido algo de todo esto. He aprendido que no puedes huir de tus errores. Pero puedes enterrarlos. No quiero volver a ver tu ridícula cara nunca más. ¡Saldados de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Chau.